En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 10 de enero de 2023. La liturgia está tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 5 al 12. El Salmo 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Y el Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículo 21b al 28. En la ciudad de Cafarnaú. El sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su forma de enseñar. Porque les enseñaba con autoridad y no como los escribieron. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu infundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increbió. Cállate y sal de él. El espíritu infundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefatos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus infundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, nos presenta la liturgia en el día de hoy. Cómo Jesús va haciendo su obra misionera, su apostolado. En ese apostolado, en esa obra misionera que va regresando, va curada, va sanada. Va haciendo que la misericordia de Dios se vaya extendiendo, se vaya esparciendo por toda la humanidad, por toda la sociedad. Y por eso, entonces, el texto de hoy, a él le confunden y le consideran que tiene espíritu inmundo porque está sacando los espíritus inmundos. Y dicen ellos que solamente alguien con un espíritu inmundo también puede recibir esa gracia de poder eliminar a los espíritus malignos. La ignorancia, como dice el dicho, es bien atrevida. El poder de Dios es más fuerte que el poder de demonía. El poder de Dios está por encima de todo. Que la bendición de Dios esté y permanezca como cada uno de nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos cada día, a ejemplo de Jesús, a ejemplo del Maestro, poder eliminar espíritus inmundos. Poder sacar todo espíritu que vaya haciendo daño al ser humano. En estos días, una persona me daba a conocer, Padre, qué alegría, qué bendición siento después que usted me oró. Que usted me oró en el nombre del Señor. Sentí la bendición de Dios. Sentí esa gracia y puedo decirle que me siento muchísimo mejor. Yo le dije, hay que seguirle dando gracias a Dios. Y ante todo, tú seguir confiando firmemente en Él. Solamente en el confiar en Él y en estar en gracia de Dios, en reconciliación, vas a encontrar la bendición de Dios día tras día. Nos presenta la liturgia en el día de hoy al Beato Gonzalo de Amaranti, prevencioso. El previario dominicano define a este gran hombre de fe. Como un ilustre espejo de peregrinos, anacoretas y predicadores, Gonzalo nació en el año 1187, en Arricocha, Portugal. En el seno de una familia ilustre, desde pequeño se sintió atraído por la vida religiosa. Por ello, el arzobispo de Braga, Portugal, lo tomó como aprendiz y lo preparó para el sacerdocio. Pronto, su mentor dio su responsabilidad y su humildad. Y lo vio apto para cuidar de la abadía de San Pelayo, en Vizela, Portugal. Gonzalo cuidó del monasterio con gran celo apostólico. Pero ansiaba peregrinar a tierra sana. Por ello pidió permiso a su arzobispo y dejó su abadía a cargo de un sobrino. Después de catorce años de viaje por Palestina y Roma, Italia regresó a su monasterio para retomar el control. Pero su sobrino, que había utilizado los bienes del convenio, para su beneficio lo trató como un instruzo y lo maltrato. Sin embargo, Gonzalo no se quejó y prefirió retirarse a Amarante, Portugal, para llevar una vida herenítica. Después de un tiempo, la Virgen María le envió una señal y lo hizo pasar una noche en un monasterio de la Orden de Predicadores. Allí decidió unirse a los dominicos, tomar los hábitos y hacer los votos. Terminado su noviciado, fue enviado de nuevo a Amarante, donde banquetezó incansablemente a aquellas poblaciones y continuó con su vida de oración y penitencia. También logró un beneficio de los pobres viajeros, hacer construir un puente sobre el río Páminas, que fluía rápida y peligrosamente en esa vecindad. Después de contraer una grave enfermedad, murió en el año 1259 en Amarante, Portugal. Su cuerpo se encuentra en una capilla del pueblo. Fue beatificado en el año 1560 por el Papa Pío IV. Dios, Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación por intercesión del Beato Gonzalo de Amarante, para que tú te den bendecir y santificar a nuestros hermanos enfermos con la salud corporal y espiritual. Y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que en este día tú les está regalando un año más de vida, les bendiga, les acompaña y les proteja, y lo libre de todo mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta liturgia matinal de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendición.